¡Suscríbete al canal! ¿Cómo ves en general hoy el sistema penitenciario con todo esto que ha pasado? Bueno, el sistema penitenciario es una bomba de tiempo, es algo que hemos venido diciendo y denunciando en todos los foros que hemos tenido la oportunidad de platicar. Finalmente, la problemática global de los centros penitenciarios es la misma, se repite, hacinamiento, sobrepoblación, corrupción, todo este tipo de violaciones a los derechos humanos que se dan todos los días en los penales de la Ciudad de México que algún día llegan a causar algo tan serio como lo que sucedió en el penal de Topo Chico y es cuando los volteamos a ver. Pero mientras no se les voltea a ver y existen más de 200 mil personas a lo largo del país en penales de México que están todos los días sufriendo violaciones a derechos humanos, tan simples como el pase de lista, el que no permite a sus familiares ingresar a un penal. Pero más grave, como también vemos en el caso de Topo Chico, es que están mezclados, no solo hablamos de delincuentes de diferentes delitos o de sentenciados y procesados, sino hablamos de delincuentes o de reos, en este caso particular, que sería lo correcto, o internos del fuero federal y del fuero común. Revueltos. No pueden estar revueltos delincuentes de alta peligrosidad como son los delincuentes del fuero federal con alguien que se robó una manzana, un cuarto de jamón, un litro de leche. No puede ser posible que esté sucediendo eso. Ahora, y aparte de estos números que decías que son 200 y pico mil personas a nivel nacional que están o esperando simplemente, están en las cárceles, ¿no? ¿De cuántos de ahí la mitad creo están esperando ser exonerados o sentenciados, no? Así es, y ni siquiera se ha probado que cometieron el delito, pero en tanto que no se determine su situación jurídica, están en los penales del país. Afortunadamente, con el nuevo sistema penal acusatorio, esto va a ser diferente. Ya tendremos en las cárceles personas que se probó y se comprobó que cometieron un delito y son penalmente responsables por él. Pero al día de hoy todavía muchos de estos estamos funcionando bajo el sistema viejo y ya hay en las cárceles del país más de 200 mil personas compurgando una pena. Oye, pero a ver, de cuando tú estabas con esta comisión ahora, no han cambiado tanto las cosas. Es decir, no depende de ti, ojalá, ¿verdad? Si fuera. Ojalá, ¿para dónde va? Porque tú decías, esto es una bomba de tiempo. A mí me queda claramente cierto que esto es una bomba de tiempo. Pero, ¿qué se está haciendo al respecto? Porque uno le dice a las autoridades, yo nada más de ver las imágenes de lo que sucedió en Topo Chico y estas familias afuera, en fin, hay una bola de irregularidades tremendas. ¿Por dónde empezar? Bueno, por donde se tiene que empezar es por una regulación clara y precisa. Por ejemplo, en la Ciudad de México, cuando yo estuve como diputada, impulsamos y se aprobó la ley de centros de reclusión. Una que regulaba la vida al interior de los penales de todas las personas privadas de libertad. Como esta ley debería de haber en todos los estados de la República. Si no tenemos una legislación mínima que regule la vida al interior de un penal, de dónde estamos partiendo, de reglamentos y de reglamentos que se hacen en base a el director en turno. Y puede cambiar y estamos viendo que no están adecuadas a las necesidades de las personas. Muy adecuado el audio, por cierto, que estamos escuchando. Sí, sí, no están adecuados. Que no están de acuerdo a lo que sucede al interior de un penal. Hay muchísimas violaciones de derechos humanos, pero sí tenemos que cambiar toda la visión de un penal. Es que habría que reestructurar todo desde un principio. Tienes que basarla en cuatro ejes fundamentales. La prisión se ha probado que es un sistema fracasado. No sirve, no reinserta a nadie. Todas las personas, en lugar de mejorar cuando están adentro de un penal, salen peor. ¿Por qué? Porque conviven con gente mucho más peligrosa. Hacer esta separación y sobre todo impulsar todo lo que es para la reinserción social. Que hablamos de educación, que hablamos de trabajo. Cosas que suceden en un grado muy mínimo. Se ha impulsado un poco, pero la gente muchas veces cuando hablamos de personas privadas de libertad decimos no quieren trabajar o no hacen nada. Pero no hacen nada porque no se les da la oportunidad. Porque muchos de ellos están en listas de espera porque quieren trabajar, porque quieren estudiar. Pero ¿qué pasa? Que no llega a ellos esta oportunidad. Eso es lo que el gobierno tendría que hacer. Una política pública para reinsertar a estas personas para cuando salgan a la calle y no regresen. Porque de cada 10 personas privadas de libertad regresan 4. Ahora, la corrupción. Siempre vemos que están involucrados gente que cuida, gente que dirige los penales en todas estas fugas, en abusos. ¿Cómo es posible? Así es. Necesitamos un personal de custodia del sistema penitenciario que esté capacitado. Legítimo, bien pagado. Si las hay, si hay corporaciones legítimas, si hay corporaciones que hacen bien las cosas. ¿Por qué no están en los penales? Yo me pregunto. Exactamente. Y sobre todo que se les capacite. Que se les pague dignamente. Que se les pague dignamente. Que se les pague dignamente. Y que además, en mi particular opinión, que pasen los exámenes del centro de control de confianza. Porque muchos de ellos no han pasado un examen de control de confianza y siguen ahí. Y siguen en prácticas y en corruptelas que no podemos permitir. Debe de haber una limpia en el interior del sistema penitenciario. Las personas que no le abonan al sistema penitenciario no deben de estar ahí. La gente que llega debe de ser gente, psicólogos, médicos. Hay mucha gente que quiere trabajar en el sistema penitenciario. Pues que trabaje y que crezca con el sistema penitenciario. Y como bien decía, regularlo. O sea, yo me pongo a pensar. ¿Cómo es posible que tengas a dos bandas contrarias en el mismo penal? Y que suceda una tragedia como esta. Porque más allá de que sean delincuentes, como decimos, bueno, tienen derechos humanos. Y además, ¿cuántos murieron ahí que ni tenían que ver con la riña? Esta situación de los familiares. En fin, es todo un drama. Un drama verdaderamente es de ponerte la piel de gallina. Un penal de alta seguridad requiere de una normatividad mucho más fuerte que uno estatal. Evidentemente, si eran reos del fuero federal, tendrían que haber estado en un penal federal con toda la seguridad que esto implica. Donde por cada interno hay una celda y hay un cuidado. Y no salen a los patios libremente. Aquí estamos observando que estaban en los patios. Bueno, en una sobrepoblación creo que del 30%. Una locura. Bueno, que es el problema a nivel nacional. Hay una sobrepoblación en todos los penales. Hay cerca de 300. Aproximadamente 300 penales a nivel nacional. Y la verdad, en cuatro estados hablamos de sobrepoblación mayor del 20%. ¿Qué serían cuáles? Estamos, bueno, hablando de la Ciudad de México, hablando del Estado de México, hablando de Jalisco y hablando de Nuevo León, que son los que tienen más sobrepoblación a nivel nacional. Y en la mayoría existe sobrepoblación, pero baja, ¿no? Pero al final del camino, ¿cómo haces un sistema que sea manejable si hay sobrepoblación? No, no, bueno. Cuando tú hablas que hay, como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Un penal, como estamos hablando, el reclusorio norte con 12 mil personas y lo custodian 470 personas, pues estás hablando que no existe el suficiente personal para cuidar a estas personas que se encuentran privadas de libertad. Por eso surgen todo este tipo de vicios de co-gobierno, de auto-gobierno, al interior de los penales, que no debe de permitirse de ninguna manera. ¿A quién habrá que hacerle el llamado directamente? Es evidente que a las autoridades, pero yo digo, pues se dicen, ¿no? Los medios se quejan, sale a la luz pública todas estas cuestiones y estas bajezas contra los derechos, etc. Y al final todo sigue igual, hay que decirlo, ¿no? Así es. ¿Por dónde? Tú decías, en cuatro ejes. Bueno, si estamos hablando de una problemática a nivel federal, pues tendría que hacerse el llamado a la Secretaría de Gobernación. Tal cual. Sí, precisamente, que es la encargada del cuidado de todos los penales del país y de hacer un llamado también. Existe una ley de ejecución de sanciones penales que debería de estar ya aplicando, pues que se le meta velocidad. Yo creo que esto ayudaría mucho a los centros penitenciarios del país y regular la vida al interior de los penales con una legislación en cada, ahora sí, que en cada penal que regule la vida, como la tiene la Ciudad de México, que fue el ejemplo, y que es necesario hacerlo en todos los estados de la República. No pensar que como estas personas no votan, por eso no hay que voltearlos a ver. Son los olvidados de la sociedad los que no existen. Y hoy, hoy acabamos de ver una crisis de lo que pasa en el sistema penitenciario y que está muy cerca de nosotros y muy cerca de que pueda suceder en otros lugares. Yo creo que cualquier sistema puede funcionar bien si existen normas claras que regulen la vida al interior de los penales de entrada. Pues mira, Olivia, yo creo que nos quedamos con el tema arriba de la mesa apenas, porque esto es una probada. Sin duda habría que ver todo lo que sigue, ¿no? Y como bien dices tú, aplicar los cambios que son forzosos y que se tienen que exigir a las autoridades. Y bueno, yo creo que el tema es muy amplio. Me gustaría volverte a invitar porque también quisiera que habláramos en su momento de todos estos niños que nacen en las cárceles, ¿no? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Cómo viven? Que me parece tremendo, ¿no? Sin conocer un parque, un perro, como decían por ahí. Tenemos 108 niños en la Ciudad de México, en Santa Marta, Catitla, y están ahí hasta que cumplen seis años con sus madres. Pero tristemente no tienen otro lugar a dónde ir. No, y lo que más mencionó la piel es que saliendo de ahí, si no hay un responsable que le pueda dar un hogar a ese niño, va a una institución. Y entonces hay un desprendimiento con el único ser que tiene esa criatura, que es su madre, con la que creció en la cárcel. Lo cual me parece una incongrencia absoluta. Así es. ¿No? O sea, si es una buena madre, por alguna razón le estás dejando a la criatura, aunque sea en confinamiento. Y después sale y le quitas a la criatura y lo dejas en el amparo de las instituciones. De nadie, de esos niños se pierden, se van a la calle. De nadie, nada. Tremendo, tremendo tema. Te agradecemos muchísimo, Olivia Garza, especialista en Derecho, y nuestra amiga hoy. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Claro que sí, muchas gracias.